Cuando dejarás ya las tonterías, desde que empezamos siempre igual. Nuestra relación era una utopía, la utopía eres tú. Si fuera pareces una princesa, en tu castillo entres sin recordar. En el día que habéis pensado con la cabeza, la cabeza se me fue. Es que ya no te puedo controlar, ya no te puedo soportar. Tú eres como veneno, te toco y yo me quemo. Ya no te quiero esconder, ya no te quiero defender. Tú eres como veneno, te toco y yo me quemo. Deja que pregunte unas cuantas cosas, que solo conmigo es siempre así. Ya estoy harto de tus tonterías, tus tonterías no van bien. Es que ya no te puedo controlar, ya no te puedo soportar. Tú eres como veneno, te toco y yo me quemo. Ya no te quiero esconder, ya no te quiero defender. Tú eres como veneno, te toco y yo me quemo. Un día volviendo a casa sin más, no supe lo que me iba a encontrar. Y nunca podré volar. Un hombre de mi cama saltando encima de un desconocido. ¿Por qué no me avisas si te cierras con el postillo? Si no tengo que tener pesadillas y olvidar que a ti te conocí. Es que ya no te puedo controlar, ya no te puedo soportar. Tú eres como veneno, te toco y yo me quemo. Ya no te quiero esconder, ya no te quiero defender. Tú eres como veneno, te toco y yo me quemo.